Nuestros grupos de interés cuentan lo que destacan de su relación con EPM durante el 2013. Bueno, con EPM nos identificamos por ser pues grandes empresas, líderes en el tema de sostenibilidad pues en el país, ambas somos multinacionales, multilatinas, pero sobre todo nos identificamos en la gestión. Estamos juntos en escenarios importantes en Colombia como son el Comité Minoenergético, hacemos parte del Grupo Ambiental de la UME, estamos gestionando iniciativas importantes sociales en los territorios, estamos también trabajando bajo las mismas estándares internacionales de GRI, Dow Jones Sustainability Index, la ISO 26.000, estamos en Pacto Global. Entonces en diferentes escenarios tenemos pues un trabajo muy articulado y realmente nos sentimos pues muy identificados y muy como en casa con el trabajo que hacemos con esa empresa. Y también comparten sus expectativas sobre la relación con EPM en el futuro cercano. Yo creo que todas las empresas tenemos un reto muy grande y es nuestra actuación en el post-conflicto. Tenemos que empezar a trabajar en toda Colombia, no solamente en las áreas de influencia de nuestra infraestructura. Y yo creo que todo el mundo espera que EPM haga eso. Es una empresa gigantesca, no es solamente patrimonio de los antioqueños sino de toda Colombia. Y hay muchas zonas que les gustaría ver esa empresa allí, no solamente prestando servicios, sino también con acciones de responsabilidad social empresarial. Entonces esa sería pues mi única sugerencia, sentirnos mucho más acompañados en gestiones que estamos haciendo a nivel nacional y que son necesarias para digamos disminuir la inequidad y la pobreza en muchas zonas del país.